¿Qué ha sido la campaña? Bueno, porque se complementa que nosotros hemos tenido un buen año y hay otros orígenes exportadores que han tenido algún tipo de problema, Brasil es uno de ellos, y Estados Unidos ahora ya está confirmado que la cosecha puede ser buena en cantidad, pero de hecho tuvieron una sequía bastante importante, entonces van a tener problemas de calidad con la flatoxina. Eso ha hecho que el mercado se abriera mucho para el maní argentino, no solamente para nuestro destino tradicional que es Europa, sino para otros países que veníamos peleando codo a codo con los brasileros y que nos iban ganando la batalla del mercado. Así que yo te diría que vamos a tener esta cosecha 2019, va a ser una cosecha que va a quedar en el recuerdo como uno de los mejores años del maní. Se está terminando de sembrar la nueva cosecha, la información que tenemos desde la Cámara es que hay una disminución que va a estar alrededor de las 350.000 hectáreas. Hay distintas informaciones, en realidad la Cámara Argentina de Maní habla de 350.000 hectáreas, la bolsa de cereales habla de un área menor, de acuerdo al relevamiento que hace con los colaboradores, y el Ministerio de Agricultura de la Nación habla de una cantidad de hectáreas mayor a lo que dice la Cámara. Así que yo creo que lo de la Cámara debe estar más o menos en el promedio.